Bienvenidos al primer video diccionario de inversión inmobiliaria del mundo, que es la plusvalía. Plusvalía, 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 lo escucho todo el tiempo, casi todos los días de mi vida, de los últimos cuatro años, escucho la palabra plusvalía. A todos les encanta hablar de plusvalía, pero en realidad lo que tienes que entender es que la plusvalía es simplemente el aumento del valor de un bien, por ejemplo una propiedad, en el transcurso del tiempo. Si compraste una propiedad a 2.000 UFs y luego de tres años vale 3.000 UFs, quiere decir que tu propiedad tuvo una plusvalía de 1.000 UFs en el transcurso de tres años. Ahí tú lo puedes calcular en porcentaje, lo puedes calcular en el monto, como te decía. En fin, es simplemente el aumento del valor de un bien. ¿Qué es la minusvalía? Un término mucho menos conocido es la minusvalía. De hecho, curiosamente yo lo descubrí hace no mucho tiempo este término. Y es básicamente, ¿por qué? Porque las propiedades suelen tener plusvalía y no minusvalía. Minusvalía quiere decir básicamente que como la plusvalía sube, la minusvalía hace bajar de valor tu propiedad, tu activo, tu bien. En general, ¿por qué no pasa esto? Porque las propiedades siempre tienden en el largo plazo a subir de valor. ¿Por qué puede haber minusvalía? Por algún momento de depresión económico. Y un dato de color importante es que aún en medio de esta crisis, en la mayoría de los países, las propiedades no han bajado de valor. Ojo ahí a ese dato, para que veas lo resiliente que es este mercado. También pueden bajar de valor, por ejemplo, si un barrio se pone peligroso. ¿Qué pasa si en un barrio de repente empieza a crecer mucho la delincuencia? La gente ya no quiere vivir ahí, las constructoras ya no quieren construir ahí. Y ese barrio puede empezar a bajar de valor. En ese caso estaríamos hablando de minusvalía. ¿Tú conoces algún barrio donde las propiedades hoy estén más baratas que antes? Déjalo aquí en los comentarios.